Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó y el diablo procedió Baby, boy, tus pantias estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los guandones Esto va a ser callao' como loquilo y lacone Tú eras una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mí Parcadita sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mí Parcadita sin hacerse un Tani Baby, boy, tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Todo acerca yo como los kilos y las cones Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Esto es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projes The Roof Boy Echa en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó y el diablo procedió Baby, baby, tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los fondones Esto va a ser callao' como loquilo y los lacones Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Doña, no repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mí Marcaíta sin hacerse un cani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Doña, no repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mí Marcaíta sin hacerse un cani Veintigua y tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los condones Todo va a ser callao' como lo quiero y la cone Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como lo esperaba Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Esto es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projects The Roof Boy Hecha en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Baby boy, tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los fondones Esto va a ser callao' como loquilo y lacone Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero cami Parcadita sin hacerse un cani Tan preciosa que te ve en cuatro Sin los contos nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero a mí Marcajita sin hacerse un tani Veintigua y tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Todo va a ser callao como los kilos y lascones Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el totito porque no he estado oscuro Este es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projects The Roof Boy Hecha en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se nos dio Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó y el diablo procedió Betty White Tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los fondones Esto va a ser callo como loquino y lacone Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Aquí Qué duro Achó baby Tú gritas bien chulo No puedo creerlo Te lo juro Te vio el totito porque no está oscuro Por cierto me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tu primero y después yo me lo gozo Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un cani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Aquí Qué duro Achó baby Tú gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vio el totito porque no está oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un cani Baby boy tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Esto va a ser callao como los kilos y las cones Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Aquí Qué duro Achó baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vio el totito porque no está oscuro Esto es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projects The Roof Boy Echa en mente chin Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Aiza Bate y Guay Tu panty Estaban cabrones Perdona Perdona que te lo mencione Te vio el totito porque no está oscuro Por cierto me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tu primero y después yo me lo gozo Mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tu eras una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Achó baby tu grita bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vio el totito porque no está oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un Tani Betty White tu ponte Estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Todo va a ser callao' como lo que lo y la cone Tu eras una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Achó baby tu grita bien chulo No puedo creerlo te lo juro No puedo creerlo te lo juro Te vio el totito porque no está oscuro Esto es pa' ti Esto es pa' ti Tu sabes quien Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Project The Roof Boy Hecha en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Ayza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Betty White Tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección Como los fondones Esto va a ser callo Como loquilo y lacone Tú eres una hije puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby Tú gritas bien chulo No puedo creerlo Te lo juro Te vio el totito Porque no ha estado oscuro Por cierto me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta Que soy caballeroso Siempre te vienes tu primero Y después yo me lo gozo Mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tu eres una hije puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby tu grita bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vio el totito porque no ha estado oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un Tani Baby white tu panty estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Todo acerca yo como lo quiero y la cone Tu eres una hije puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby tu grita bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vio el totito porque no ha estado oscuro Este es pa' ti Tu sabes quien Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Project The Roof Boy Hecha en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Aiza Mmmmm Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Betty White Tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los fondones Esto va a ser callo como loquilo y lacone Tu eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y Qué duro Hacho baby Tú gritas bien chulo No puedo creerlo Te lo juro Te vio el totito porque no está oscuro Por cierto me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tu primero y después yo me lo gozo Mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tu eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y Qué duro Hacho baby Tú gritas bien chulo No puedo creerlo Te lo juro Te vio el totito porque no está oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un Tani Baby 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 Son cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los condones Todo va a ser callao como lo que lo y la cone Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos, todavía me acuerdo Se me paró antes que me besara Y que duro, ha hecho baby tu grita bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no está oscuro Este es pa' ti, tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo, Jara Desde el barrio Antioquia, eh Te la dedico, John Cronky The Projis, The Roof Boy Echa en Medellín, Chan Y Kevin ADG, junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó y el diablo procedió Betty White, tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los fondones Esto va a ser callo como lo que no hay la cone Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro H-baby tu grita bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el tatita porque no ha estado oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mi Parcadita sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato Que tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro H-baby tu grita bien chulo No puedo creerlo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el tatita porque no ha estado oscuro Oh, mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mi Cuando le metas te quiero pa' mi Marcajita sin hacerse un Tani Betty White Betty White y tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Todo va a ser callao como los que los lacones Tú eres una hija de puta como yo Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro H-baby tu grita bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vio el tatita porque no ha estado oscuro Este es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projects The Root Boy H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H Aisah Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Betty White, tus pantias estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los fondones Todo va a ser callo como loquilo y lacone Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos, todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el tatito porque no está oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Oh mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mí Marcaíta sin hacerse un tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato Que tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos, todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el tatito porque no está oscuro Oh mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mí Marcaíta sin hacerse un tani Betty White, tu panty estaba en cabrón Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Todo va a ser callao como los quilos y las cones Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos, todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Así que duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el tatito porque no está oscuro Este es pa' ti, tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projis The Roof Boy Echa en Medellín Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Baby, tú pa' ti estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los fondones Esto va a ser callao como los quilos y las cones Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Hablando claro no lo esperaba No ya no repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Que duro Que duro Yo te quiero pa' mi Yo te quiero pa' mi Marcaíta sin hacerse un tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato En tu cuerpecito yo soy nato Oh mami Oh mami No lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Que duro A yo baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi el totito porque no está oscuro Este es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Project The Rude Boy Echa en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Baby No puedo creerlo, te lo juro Te vi el tatita porque no está oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Oh, mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mí Parcadita sin hacerse un cani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Eras santo y me sacaste los sato Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro Achó, baby, tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el tatita porque no está oscuro Oh, mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mí Besar así, qué duro Proji's the roof boy Echa en vez de chin Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Junto al bendito Aiza Y el diablo procedió Y el diablo procedió Tú grita bien chulo Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi un totito porque no he estado oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero a mi Marcajita sin hacerse un Tani Baby y tu panty estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Todo acerca yo como los kilos y las cones Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi un totito porque no he estado oscuro Esto es pa' ti Esto es pa' ti Tu sabes quien Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky John Cronky The Project The Root Boy Echa en vez de chin Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Baby boy Tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección Como los fondones Esto va a ser callo Como los que no hay lacones Tú eres una hijeputa como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby Tú gritas bien chulo No puedo creerlo Te lo juro Te vi el totito Porque no está oscuro Por cierto Me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta Que soy caballeroso Siempre te vienes tu primero Y después yo me lo gozo Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un cani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tu eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby Tu gritas bien chulo No puedo creerlo Te lo juro Te vi el totito Porque no está oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un tani Veintigua y tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los condones Todo acerca yo como los kilos y lascone Tu eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby Tu gritas bien chulo No puedo creerlo Te lo juro Te vi el totito Porque no está oscuro Esto es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico Young Cronky The Projes The Roof Boy Hacho en Medellín Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Betty White Tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección Como los fondones Esto va a ser callo Como los que no hay lacones Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi el totito porque no estaba oscuro Por cierto me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tu primero y después yo me lo gozo Mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mí Marcadita sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi el totito porque no estaba oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mí Marcadita sin hacerse un Tani Vete y guay tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Todo va a ser callao como los kilo y las cone Tú eres una hija de puta como yo Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Así que duro Hacho baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi el totito porque no estaba oscuro Este es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projis The Roof Boy Échame de chin Chin Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó Y el diablo procedió Vete y guay Tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección Como los fondones Esto va a ser callo Como los que no hay lacones Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Así que duro Hacho baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi el tatita porque no ha estado oscuro Por cierto me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tu primero y después yo me lo gozo Mami Ganar conmigo es ganarse un grammy Cuando le metes te quiero pa' mí Marcadita sin hacerse un cani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Era santo y me sacaste los sato Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi el tatita porque no ha estado oscuro Oh mami Ganar conmigo es ganarse un grammy Cuando le metas te quiero pa' mí Marcadita sin hacerse un cani Baby white tu panty estában cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los condones Todo acerca yo como los que lo he le acone Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Hacho baby tu gritas bien chulo No puedo creerlo te lo juro Te vi el tatita porque no ha estado oscuro Este es pa' ti Tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projects The Roof Boy Echa en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó y el diablo procedió Baby 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 Y tu pantia estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los fondones Esto va a ser callo como loquino y la cone Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Doña no repito como dos Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara aquí Que duro De la nota Y por favor Toca a mi Y me va a hacer tu 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 Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba, mañana repito como dos Todavía me acuerdo, se me paró hasta que me besara Y qué duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro, te vi el totito porque no está oscuro Oh mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero a mí, marcadita sin hacerse un tani Baby boy, tus panties estaban cabrones, perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones, todo va a ser callado como los kilos y las cones Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba, mañana repito como dos Todavía me acuerdo, se me paró hasta que me besara Y qué duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro, te vi el totito porque no está oscuro Esto es pa' ti, tú sabes quién, una bellaca como yo Dímelo Jara, desde el barrio Antioquia, eh Te la dedico, John Cronky, The Projects, The Roof Boy Echa en Medellín, Chen Y Kevin ADG, junto al bendito Aiza Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió, mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo, la nota explotó y el diablo procedió Baby boy, tus panties estaban cabrones, perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los fondones Esto va a ser callao' como loquilo y lacone Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba, mañana repito como dos Todavía me acuerdo, se me paró hasta que me besara Y qué duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro, te vi el tatita porque no he estado oscuro Por cierto, me pones contento, con que hacerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Oh mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un Tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Eras santo y me sacaste los sato Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba, mañana repito como dos Todavía me acuerdo, se me paró hasta que me besara Y qué duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro, te vi el tatita porque no he estado oscuro Oh mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un Tani Veinte y guay tus pantias estaban cabrones Perdona que te lo mencione, yo voy a ser tu protección como los jondones Esto va a ser callao' como lo quiero y la cone Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba, mañana repito como dos Todavía me acuerdo, se me paró hasta que me besara Y qué duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro, te vi el tatita porque no he estado oscuro Esto es pa' ti, tú sabes quién, una bellaca como yo Dímelo Jara, desde el barrio Antioquia Te la dedico, John Cronky, The Projects, The Roof Boy Echa en vez de chin, chin Y Kevin ADG, junto al bendito Aiza Esto es pa' ti Al fin se notió, mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo, la nota explotó y el diablo procedió Veinte y guay tus pantias estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Esto va a ser callao' como lo quiero y la cone Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba No ya no repito como dos, todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el tatita porque no he estado oscuro Por cierto, me pones contento Con placerte en estos tristes momentos No sé si te diste cuenta que soy caballeroso Siempre te vienes tú primero y después yo me lo gozo Mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metes te quiero pa' mi Parcadita sin hacerse un tani Tan preciosa que te ve en cuatro Si lo conto nadie cree en el relato En tu cuerpecito yo soy nato Eras santo y me sacaste los sato Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos, todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el tatita porque no he estado oscuro Oh mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mi Marcadita sin hacerse un tani Betty White, tus pantias estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Yo voy a ser callao' como los quilos y las cones Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos, todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y qué duro, ha hecho baby tú gritas bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el tatita porque no he estado oscuro Este es pa' ti, tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projects The Root Boy Echa en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aysa